¿Quién nos demora a que una pesadilla me parte en dos? Tanto odio encontró en la melodía que ahoga mi voz, todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y espuma. ¿Cómo puedo olvidar a alguien que un día me quiso ayudar? Si no sé perdonar el daño que has hecho a mi alrededor, todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y espuma. En el de arena y espuma. En el de arena y espuma. En el de arena y espuma. Y todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y todo se olvida al despertar una vez más. Yo solo puedo soñar entre arena y espuma.